Bueno gente, como estamos en Leafy Strange parte 3, si no me equivoco, vamos a continuar. Voy a continuar desde el menú porque creo que ahora viene cinemática. Así que, nada, continuamos. No sé si acabaremos hoy el episodio, o sea, el... sí, el episodio 3. No tengo ni idea. Así que nada, vamos a continuar. A ver, hay que ir a la caravana que tengo las llaves. Hay que ir aquí. Mirar... A ver, eh, no me deja, ahora sí, mirar. Una Scooby Galleta. Ah sí, ya es gigante. Debería haber conocido. El lombro increíble, Max. No podía haber hecho eso sin Frank. Ahora, vamos a entrar y a salir. Te necesitarás esto, Max. En tu marco, estén listos. ¡Lantar! ¡No! ¡Eh, lantar! ¡Para, para! ¡Para, para! Creo que acabamos de hacer ese lombro, nuestra mierda. ¿Entendiste? Ahora puedo escrobar en paz, pero no vamos a perder tiempo. El lombro está ocupado ahora, pero... puede volver. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver, a ver qué para aquí... A ver el botellón... Vale, muy de perro... Eso es el nombre del botellón... A ver qué es esto... La pistola... La arma de Chloe... ¿Puedo darle la vuelta a ella? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? A ver... Si le dejo la arma... Aquí no ha pasado nada... Pero si le doy... Vamos a dejarla... Vamos a dejarla... Vale... Exactamente... Vale... Mira esto... La pizza... El cuchillo... Orocina... Mochilas... Mochilas... O bolsitas... Mochilas... WTF... A ver qué para aquí... Buah... Su cama... Un soplete... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pastilla... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Esto? Vale... ¿De prescripción? WTF... A ver... Es... No, podemos... A ver... La foto... Es casi bonito... Ver a Frank posee con su héroe... ¿Polemos... Abrir esta? ¿Esto qué es? Vale... Falta la herramienta... ¿Dónde la encuentro? Vale... I need something to pry it open. A ver, ¿Abrir esto? Uh, Frank's stash. No sé qué era eso. A la cena, abrir. ¿Nada? Vale. ¿Qué más me he dejado por aquí? ¿Qué me he dejado? Una foto... y poco más. Ya vamos. ¿Cómo puede alguien vivir así? A ver, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, estos son de instantes. Me falta... De estos unidadores, puede ser. Una botella... Un volante. Una... 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 Una de policía. No hay ni nada, la verdad. Me falta algo para... Ah, cojo el tenero, cojo el cuchillo. Como... Detornillador. Y con esto, en teoría, puedo abrir esto, ¿no? Se ha roto, tío. Lo ha roto, eh. El cuchillo. Joder. Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, ya sé qué hacer. Vale. Vamos a recuperar el cuchillo. Uno. Vale, ahora sí. Y ahora abrimos... Y este lo cogemos. Se ha roto o distraído. Bueno, espero que leas esto a primera hora de la mañana. Siéntelo de la noche. Me porté como una monstruosa perra y lo pagué contigo, y el pobre Popidoo. Están pasando un montón de cosas raras en mi vida, y a veces me siento como si nunca fuera a poderme ir de la calle Bay. Le doy las gracias a Dios por conocerte. Tú eres una de las mejores cosas que he tenido aquí. Me haces sonreír cada vez que pienso en que estamos juntos. Salgamos de aquí para siempre. Siempre te amaré. Corazón. Ra. What? Ah, Love, eh. Vamos, que llama a Rachel. Básicamente dices... Estoy feliz de que Rachel pudiera conducir a esta hermana. Ella se ve genuinamente feliz. Rachel realmente se ha quedado con Frank. Estaba no saliendo. Estoy aprendiendo más sobre Rachel que quiero saber. Hmm. Un problema en el paradiso. A ver, es que por aquí... Frank, no estuvo bien lo que hiciste. Y no le echaste la culpa a las drogas. Me anustaste, de verdad. Y creí que nunca podría sangriarte. Nunca te he visto actuar de esa forma. Y la próxima vez que sea la última. Será la última. Soy una Leo y nunca miro atrás. Me ocupo de ti. Leo se refiere al horóscopo, ¿no? Leo, supongo. No sé. Me ocupo de ti, de nosotros, aquí. Así que puede que necesite romper con nuestra rutina. Saludos o besos, Rachel. Vale, hay más. Interesante. Bueno, sabemos que Frank tuvo una relación con Rachel. A parecer no iba tan bien. A ver. Tenemos cosas muy interesantes. ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? O sea, se hace el truco. Tal vez. que me mató todo el mundo. ¿Por qué me dejó todo el mundo en mi vida? Mi papá se mató, tú me mató por años, mi madre me mató en un maldito. Ahora Rachel me mató. Chloe, Rachel está desapareciendo. No hay nadie te mató. ¡Claro! ¿Quién no? ¡F*** todo el mundo! ¡Chloe! ¡Va! Menos mal que no le he dado la pistola, tío. Menos mal que no he cogido el arma. Menos mal que no he pillado el arma, tío. Menos mal. Menos mal que no he pillado el arma, tío. ¡Hostias! No se ve una idea. No se ve una idea. You can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody. Otherwise, it's all my fault. ¡F*** that! Mmm... Reyes es. ¿Qué? So now it's Rachel's fault, too? Jesus, she was banging that pig, Frank. ¡B***, lied to my face, Max! No puedo confiar a nadie de nuevo, todos pretenden que se preocupen hasta que no, incluso tú. Chloe Price, debes tomar eso de nuevo, ahora mismo. Ok, bien, pero simplemente no entiendes. Es como que estoy siendo culinada por el universo. Entonces, ¿quién quieres culpar? Mi padre, por supuesto. ¿Hola? David? ¿Bien? ¿No quieres volver a casa cuando eres un niño? ¿Y él nunca lo hace? No, por supuesto no. Pero yo estaba con ti ese día, fue un accidente terrible. No, por supuesto. Quiero que eso me hiciera sentir mejor. Pero desde que murió mi vida ha sido caída en mierda. No quieres escuchar esto, pero aún estás aquí, vivo, conmigo. Y eso no es un accidente. No quiero escuchar esto. No quiero escuchar esto. Chloe, no puedo hacer esto de mi propia. Necesito que conmigo. Y Rachel necesita que. No quiero escuchar. Bastante duro la verdad. Bastante duro. El Mississippi También existe fue a Erescopio de la ley. Meo 우리�os somos como los antiguos. ¿Y eso? ¿Es Reiche? ¿Quién es? Es ella de pequeño y... No sé qué coño es... ¿Y esto? ¿Quién coño? ¿En Fuego Night de botones? Entonces con botón izquierdo... What? Hay que enfocar... ¿Qué coño que hacen? ¿Qué? Un momento... No entiendo, tío... A ver... ¿Qué coño hay que hacer? Enfoca con botones A y D... Ok... ¿Y luego? Ah, que me ha pillado... No, no me ha pillado... Ya está... Hostias... Es un poco complejo... Ahora... Haría que darle poco a poco... Y no seguir... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No te miras... 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 ¿Sabes las reglas, padre? Max, le diga... Wow... Hey... No te miras... 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 Ok, Chloe... Dime la dedica o la dedica o la dedica... Ah, claro... Antes era... ¿Dormir? No... ¿Qué es esto? Pero no el coche... ¿El padre de la familia? Sí... ¿Y Chloe es solo un padre de Chloe? ¿Estoy tan muy bien en el tiempo? ¿Panqueces? En Francia se llaman... Trece años... Hostia, tío... ¿Ha pasado cinco años...? ¡Cinco años atrás! ¿Qué coño ha pasado? Eso es verdad... Entonces, ¿cuántos huecos? ¿No? ¿Es cuando se suicidó? Cuando tu mamá está ahí... Chloe es solo... Es tan... Es tan feliz y libre... Y esta es la última vez... Si no lo cambiara... Hostia... Foto... Ahora tengo que tomar una foto... Estara una foto... Hazme una estrella... Simplemente me hace parecer joven... Hace cinco años... ¡Oh, tío! vale a ver promoción no se que hostia es como es un bloqueo esto es un recuerdo vale no tengo que coger el coche como no ha y como evito que salga ah ya si que hacer no puedes esconder de mi para siempre ahora esconderse después de que salga bien intenta no destruir mucho de la casa y no chloe y max wine tasting ssss papá no lo hagas porque esta noche tu madre prometió hacerle una sorpresa de salmón con chocolate para desierto max estarás aquí ¿verdad? no me va a dejar eso nos hace atrás atrás vale entonces fue la última vez que lo vio atrás más atrás más 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 un poco más y bingo ya ves están por aquí bingo bueno ahora qué esconder llaves ¿dónde la escondo aquí? bien perfecto hola es guapa así con el pelo largo me gusta está bien bueno disculpenme señoras tengo que ir a rescatar a la queen en la save mart no tiene tantos llaves de delicioso para que nos festejar eres ridícula estarás orgulloso por eso algún día mierda ¿dónde están mis llaves? es el dólar para el llave ¿me veux tu colegio ¿dónde están llaves por favor ¿dónde están llaves? ¿dónde están llaves? que las encuentre a veras mierda ¿dónde están esas llaves? ¿un otro dólar para el llave? ¿dónde están me bancrofando? ¿y eso? ¡ah! está llamando ¿dónde está esto? ¿dónde está ? ¿dónde está ? ¿dónde está mi llave ¡ah! ¡ah! no, 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 no soltamos esto atrás ¿ha llamado? ¿con una especie de interruptora ¿llaves? ? ¿dónde está ¿dónde está ? ¿dónde está esto? no, no, no atrás atrás ¿dónde está vale vale ¡oh, demonios! me escondó a llaves ahí no escuchaban no? ahí no las escucharán a ver si ahí funciona a ver ahora lo va a llamar no? eso va a que saca mierda tampoco joder donde es tío? no hay dejarlas donde hay que dejarlas? a ver ah vale eso me parece correcto ahí no las verá ahí no las verá supongo no? saber o escuchar ahora si vale tiene una especie de alarma con llaves que guay que bueno no 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 Lesslie va la puta vida Max estás siendo tan tan extraño se siente bien? Chloe yo soy increíble somos increíbles le esa va la puta vida eh y por eso se mueve es lo que pasó con lo que pasa ahora tan felices y antes tan mal veis como como hubiera cambiado si no hubiera muerto su padre pero en teoría le hemos salvado verdad ¿no? Uno de mis amigos en L.A. me dijo que Oregon... Max. Never Maxi. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Vale a ir ir a la pata y a la pata y a la pata y a la pata y a la pata? Uh-huh. I think Max es high. She's acting, like, so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella. Oh, no. This is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Ahora es el dueño del bus. ¡Joder! Madre mía. ¿Qué más habrá cambiado? Joder, Warren, tío. Madre mía. En teoría, ahora el globo debería ser más feliz. Aquí debería haber una música que no hay, porque es de copyright. Así que no hay música. ¿Qué pasa ahora, tío? ¡Marito Warren, tío! Se ha ido con otra. Joder, Warren, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Son ballenas? ¿Qué cojones? ¿Hemos alterado la...? ¿Hemos alterado el medio ambiente? ¿Hemos alterado el puto medio ambiente? ¿O qué pasa? No entiendo nada. ¿Qué pasa? Sí, coño. Una pena del sonido, la verdad. Pero es que... Con el copyright no se juega. ¿Qué habrá pasado, tío? ¿Qué pasa? Max Caulfield... Una tormenta. Vamos a verlo, a verlo. Madre mía. ¿Qué ha pasado? No jodas. ¿Qué coño hemos hecho? ¿Qué coño? What? ¿Qué coño hemos hecho? Hemos alterado todo. Pero no entiendo. Hemos salvado a su padre, pero luego le ha pasado algo. Algún accidente. No tengo ni idea, la verdad. No sé qué pensar ni qué decir, la verdad, porque no sé qué pudo haber pasado antes. No sé, tío. Acá hay muchas cosas, de verdad. Bueno, pues nada. Nos quedamos con la puta duda. Esto es un asco, porque hay que esperar otros tantos meses para saber lo que pasa a continuación. ¿Qué coño ha pasado, tío? Vale. ¿Qué coño ha pasado, tío? Pero no lo hice. No lo hice. Fran tiene el arma. De David. Y... No sé. La verdad es que... Me queda bastante... A ver... Me queda bastante... Pillado con el final. No deje en la marca. No tomaste la foto del pasado. Sí que lo hice. Tomé la foto. Sí que lo hice. ¿Lisa está muerta? ¿qué cojones? Me he dejado un montón de cosas, lo que ha pasado. No ayudé a Elisa ¿Qué coño? No me he enterado de nada O sea, me he dejado un montón de cosas Y no me he enterado de nada Elisa está muerta, ¿quién es Elisa? Vamos a ver, ¿quién cojón es Elisa? ¿Qué? No ayudé, no ayudaste entre comillas A Warren en su examen ¿Qué examen? Ah, cuando entré Cuando entré al 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 colegio Por la noche Entré en la sala de química Y ahí estaban las preguntas del examen Y no el, ah, claro, ahí estaba todo No lo sabía, tío En fin, son cosas que no Que uno no cae en su momento Y nada, pues nos quedamos aquí sin más A ver qué pasa Esto es el Vortex Club Nos invitaron a ir Cuarto oscuro Episodio 4 Pues nada, toca esperar Un mes y medio O dos O saber cuántos meses Para ver el siguiente episodio Espero que sean menos Porque, joder, se ha quedado muy interesante Y nada más, la verdad Muy chulo Este episodio es muy chulo Y muy desconcertante La verdad Muy chulo En fin Esto se me gusta Hasta pronto No, 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 no